Continuamos por la plataforma 9.11.informativo, la de mayor ranking aquí en el área de Hesington, Pensilvania. Señores, celebrando lo que es esta gran fiesta de comerciantes, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Tu nombre? Mi nombre es Fernando Porief, perteneciente de Universidad Tassin Service, nos sentimos muy, pero muy bien. Estamos complacientes en esta hermosa fiesta, la primera noche navideña de set, de verdad que nos sentimos muy bien. ¿Esa es la primera vez que viene a la fiesta de los comerciantes? Bueno, prácticamente esta es la primera, ya que es la primera de set, pero hemos asistido a varias de las reuniones que han tenido y ha sido exitosa, bastante exitosa. Nada, Fernando, disfruta tu fiesta, disfruta tu noche y bendiciones, gracias por participar en ella. Nosotros continuamos por la plataforma 9.11.informativo, allá atrás en cámara, Manuel Calderón Productions, de este lado Juan Carlos Abreu. Para participar y ganar cientos de premios en la rifa más grande de Hesington, Navidad para el Pueblo. Solo tienes que seguir nuestras diferentes plataformas, enviando la palabra Hesington a nuestra página de Facebook, 9.11.informativo. Ya está participando los comerciantes de Hesington, apoyando Navidad para el Pueblo, con cientos de regalos. Que llegó noche buena, y hay que celebrar.